Hola, buenos días. La propuesta de hoy es un goulash húngaro. Es una comida muy frecuente y muy habitual en el centro de Europa. Se hace con carne de ternera, en este caso nosotros hemos cogido morcillo que está hecho en trocitos muy pequeños. Finalmente lo que pretendemos es que sea una sopa. Añadimos los ingredientes y los vamos detallando. Tenemos para hacer sofrito un poquito de cebolla partida, un pimiento pequeño, un tomate hecho cuadraditos, zanahoria, apio, perejil picado. Tenemos pimentón dulce y esto es un pimentón, una pasta de pimentón picante que podemos, si no tenemos la pasta, lo que podemos hacer es ponerle otro poquito de pimentón en vez de dulce picante. Eso va al gusto. Cominos, que en este plato son muy importantes y ajo bastante picadito, la sal y tenemos aquí aceite de oliva virgen extra. Es aproximadamente como tres cucharaditas soperas, más o menos. Después al final le vamos, cuando tengamos la carne hecha, lo que vamos a hacer es añadirle unas patatas que también están picaditas y un poquito de pasta. Vamos a empezar a hacerlo y ya os voy explicando los pasos. Ya tenemos la carne y las verduras rehogadas con todas las especias que le vamos a añadir. Es una sopa roja, si veis que le falta un poquito de color, pues le añadís un poquito más de pimentón. O dulce si la queréis normal o le ponéis un poquito más de picante, si la queréis con más gracia. Le vamos a añadir el agua y la ponemos a cocer. Tenéis que pensar que es una sopa, o sea, necesitamos que esté caldosita porque luego tenemos que añadirle los fideos que van a chupar también caldo. Entonces vosotros, yo le he puesto para la cantidad que habéis estado viendo, aproximadamente como un litro de agua. Si tenéis algún caldo de carne, se lo podéis poner. Yo no soy partidaria de la becré ni nada similar, entonces creo que la carne va a tener suficiente sustancia. Si queréis hacerlo en una olla, aproximadamente, o sea, en una cacerola, aproximadamente tendréis que tenerla como una hora. En una olla rápida con 20 minutos, media hora lo tenéis hecho. Bueno, como veis, ya está toda la carne cocida, la verdura está en su punto, pero aún así le vamos a añadir las patatas. Las patatas, para que cuezan un poquito más, todas, y las vamos a dejar, como son muy chiquititas, porque ya habéis visto que el tamaño de la patata era muy pequeño, pues lo vamos a dejar cociendo, ya os he dicho que nosotros lo estamos haciendo en olla express, lo vamos a dejar cociendo 5 minutitos. Y luego ya le terminamos de añadir los fideos y tenemos nuestro plato terminado. Y bueno, ¡bastar de morirse de rico! Bueno, ya veis el color rojito que tiene, que tiene una pinta estupenda, ya están las patatas cocidas, y vamos a añadirle los fideos. Dos minutitos más y ¡plato listo! Bueno, aquí tenemos nuestro plato terminado. ¿Qué? ¿Qué os parece? La pinta espectacular y está buenísimo.